O Campo Marino Invitado para que nos comente en este momento tan crucial para la educación y sobre todo cuando se ha presentado una situación con la Ministra de Educación cuando lo que se ha pedido es que haya inclusión y respecto a la diferencia qué posiciones han asumido en el IT y cómo se asumió esta situación y justo cuando ayer se realizó esta marcha donde parece se promovió el odio y es una cosa terrible, los jóvenes dándole ejemplo a los padres de familia y a los mayores del país ¿Cómo está el colegio frente a esta situación? Bienvenido, muchísimas gracias Buenas tardes, precisamente en el día de hoy estamos en una jornada de reflexión sobre inclusión acompañados por la Secretaría de Educación y por una empresa que opera aquí el programa de inclusión lo que nosotros hemos venido trabajando a través de las orientaciones de Secretaría de Educación es la necesidad de inculcar en los niños y en los jóvenes respeto por todas las personas sin mirar su condición ideológica, religiosa, de género eso es lo que estamos tratando de inculcar en las instituciones educativas Señor rector, ¿hay casos de niños que han demostrado en el interior de la institución alguna inclinación y que hayan sido víctimas de matoneo, de bullying o de violencia escolar ¿cómo se le denomina? Bueno, aquí hemos tenido varios casos de niños con inclinaciones o con definición de género aparte de la masculina femenina, pero realmente no hemos tenido episodios de rechazo ni por parte de docentes ni por parte de estudiantes en este momento tenemos algunos jóvenes con inclinación gay, si lo podemos decir así y no ha habido ningún rechazo, es decir, han podido desarrollar sus actividades al menos a nivel de coordinaciones de docentes, de directivos no han llegado ninguna queja en ese sentido Rector, ¿cómo se mira la situación que se presentó hoy en el país? ¿estuvo mal enfocada, mal manejada? ¿o fue que los rectores no entendieron lo que la Corte Constitucional estaba dando a conocer a través del Ministerio de Educación? Pues yo entiendo que los rectores no son los que promovieron la actividad del día ya fueron otras organizaciones de carácter religioso y posiblemente de carácter político que aprovechan cualquier circunstancia para exacerbar ánimos quién sabe con qué intenciones yo en lo particular pienso que el día de ayer no solo buscaba una protesta por una supuesta posición del Ministerio sino que tiene un trasfondo más allá que puede ir buscando desfavorecer el proceso de paz que se está llevando a cabo y el plebiscito que no demora en ser encontrado Señor Rector, ¿en este momento cuántos estudiantes hay en el ITI? ¿cómo vienen trabajando? ¿y cómo se vienen preparando precisamente para la paz? porque en la paz nos vamos a involucrar todos en este momento de 0 a 11 tenemos 1.130 estudiantes y atendemos también población adulta los sábados y la población de las dos penitenciarias de San Bernardo y María Cristina aquí hemos desarrollado ya algunas acciones y actividades sobre la paz y se ha venido trabajando a través de los proyectos como competencias ciudadanas una preparación para el posible recibimiento de personas reincertadas o que van a tener el conflicto ¿en ese sentido de algún programa especial o han recibido una directriz del gobierno que es para atender a estas personas jóvenes que se van a reincertar? No, aún no hemos llegado a esa especificidad pero sí tenemos casos de muchos niños desplazados reincertados, hemos tenido reincertados en la población de adultos y la directriz del gobierno siempre ha sido de apertura y de la necesidad que hay de atender a toda la población que requiera de servicios educativos sin ningún condicionamiento Rector, finalmente el mensaje para los padres de familia cuando los jóvenes, los estudiantes han visto involucrados en esta pelea que no tiene razón de ser y que como se decía anteriormente tiene un trasfondo político Sí, yo diría que sean más reflexivos y que no, digamos, no se dejen arrastrar a veces por corrientes ideológicas que existen en el país que acudan más a las instituciones lo que ha sucedido en ese momento es que en ningún momento el Ministerio de Educación y cabeza de la ministra ha dicho que van a poner unos manuales de convivencia el Ministerio siempre ha reconocido, como lo establece la ley la autonomía de las instituciones educativas para temas como el manual de convivencia el manual de convivencia lo realiza cada institución de manera autónoma con su comunidad con padres de familia, con estudiantes, con profesores el Ministerio y la Secretaría solo en ocasiones dan orientaciones para que nosotros hagamos unos manuales respetuosos y sobre todo unos manuales que no contradigan la normatividad vigente Rector, muchísimas gracias Con mucho gusto